Con su venia, señora Presidenta, a todos los y las televidentes que nos siguen a través del canal del Congreso. Para Morena, la seguridad pública es la obligación primordial del Estado. Sin seguridad no existe confianza ni para ir a la escuela, ni para salir a las calles, ni para invertir a gran escala. Sin embargo, la confianza es algo que las instituciones han perdido y que la ciudadanía reclama. En 2017, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de casi 300 mil millones de pesos, es decir, 1.65% del Producto Interno Bruto, lo cual equivale a un promedio de 7.147 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 Estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad. 34.2% de la población considera la denuncia como pérdida de tiempo y 16.5% no denuncia debido a la desconfianza que tienen en la autoridad. En este sentido, este gobierno está convencido que la confianza debe ser la piedra angular de las instituciones de seguridad. Es necesario que logremos que quienes ingresen a las instituciones de seguridad pública se conduzcan desde el inicio y durante su desempeño con lealtad a su juramento a la Constitución, a las leyes que de ella emanen, con probidad, con ética, con eficiencia y con vocación de servicio. Dicho esto, quisiera recalcar que nuestra fracción parlamentaria y el gobierno emanado de Morena está totalmente comprometido con la transparencia y con el acceso a la información pública. La presente Administración considera fundamental contar con personal capacitado, preparado y honesto, pues únicamente de esta forma se logrará cumplir de manera eficaz y eficiente con los grandes retos de la cuarta transformación de nuestro país. Reiteramos que en nuestro gobierno nadie está por encima de la ley, por lo que todo nuestro personal se sujetará a lo establecido en la misma. Debemos tomar en cuenta que formalmente el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana tomó protesta el pasado 1 de diciembre, por lo que estoy convencido que a la brevedad podrá brindarnos la información requerida en un plazo razonable. Por tanto, nuestro grupo parlamentario se posiciona a favor de este punto de acuerdo. Reiteramos de nuevo nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el brindar la información que el público requiera para tener la certeza y la confianza de que sus funcionarios encargados de seguridad pública cumplen con la ley. Es cuanto. Muchas gracias, diputado.